Cuando yo me muera no quiero que me lloren Quiero que mi gente cante mis canciones Mi esposa y mis hijos no lloren esa noche Y que mi familia traiga agrupaciones Quiero que en la radio suene la noticia Selvín Evora se nos fue de esta tierra Que también lo diga la televisión Selvín Evora vive en nuestro corazón Y si muero lejos Quiero que me lleven a casa de mis padres Cantando canciones que yo pueda escucharlas Quiero que me entierren con un gran concierto Quiero que en la radio suene mis canciones Para que la gente pueda escucharlas Y yo desde el cielo podre contemplarlas Esa gente linda nunca he de olvidarlas Cuando ya me lleven rumbo al cementerio Quiero que me tire en ramitos de flores Llevaré una biblia también un cuaderno Llevaré mi piano y cantar mis canciones El 2 de noviembre yo quiero que me lleven Un ramo de flores de varios colores Quiero que la gente cante mis canciones Yo quiero vivir en vuestros corazones Y si muero lejos Quiero que me lleven a casa de mis padres Cantando canciones que yo pueda escucharlas Quiero que me entierren con un gran concierto Quiero que la radio suene mis canciones Para que la gente pueda escucharlas Y yo desde el cielo podre contemplarlas Esa gente linda nunca he de olvidarlas